Tengo ganas, hace mucho que no juego, eh Hola, tu mirad, mirad una cueva de estas subacuáticas, tío No, 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 no Es que mirad, otra granja de peces Nah, esto es el futuro Estoy en una situación un poco difícil ahora mismo ¡Para! Ahora me gustaría pillar todos estos diamantes que hemos visto Múdate, espero que donde haya el día Mira, si esto es una opción Vale, pues vamos a ver si encontramos una cama rápidamente Y dormimos Aquí, aquí tenemos cama Dormimos Vale, tres de día, los zombies que se quemen Y ya tenemos por aquí los aldeanitos Let's go Vale, pues vamos a ver qué tienen en sus maravillosos cofres de aldeano Ah, ahora en el desierto tienen barriles Que no tienen nada guardado dentro, sois un poco vagos, eh Es verdad, tenemos un villager outpost también súper cerca Debería quedarme por aquí yo creo, eh Vale, el villager outpost está ahí Está a una distancia bastante, bastante buena de la aldea, eh Me gusta Vale, aquí tenemos plantaciones Podríamos hacer como una villa del desierto Y hacer una muralla alrededor Y luego irla decorando poco a poco No sé qué os parece Tío, ¿qué haces? De verdad, en serio Es que me das vergüenza, tío Me das vergüenza Es que voy a ver Me voy a quedar contemplando Cómo te quemas Por ser un ser tan repugnante Vale, aquí tenemos Pradera Que también va bastante bien Este aldeano que está aquí un poco perdido Estaba haciéndose un bañito Y la aldea mola, tío Es bastante grande Vale, vamos a ir con calma Vamos a establecer prioridades Esto es una herrería, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Cómo os quiero, aldeano! O sea, me habéis hecho el trabajo sucio, tío Nada, espectacular, gente Una herrería Nunca había visto una herrería del desierto, tío Está muy guapa, eh Sí, la verdad que hemos tenido suerte Anda y mirad esto, chaval ¡Oh! Y lava aquí Nada, nada Es que espectacular, eh Tenemos un golem también Que nos defiende Somos panas, ¿vale, amigo? Panas De colegueo Lo que sí voy a ir haciendo Es pillar este cofre Esto de aquí Como sabía Aquí va a haber un cofre dentro, eh Espectacular Y empezar ya a darles de comer aquí a las vaquitas Vale, y ahora lo que tenemos que hacer Básicamente hay que hacer Plantación de cactus Plantación de trigo ¡Oh! ¡Pero qué bonita, por favor! Me encanta Hola, permiso Esta es mi nueva casa ¡Oh! ¡Oh! En realidad Es como una terraza, ¿no? Así Un poco claustrofóbico Pero el diseño Me gusta mucho Tiene como tres espacios Muy bien delimitados Y por fuera es como No sé Está guay, tío Vale, pues debería utilizar Una de estas casas Como mi almacén ¡Hombre! Una esmeralda Han spawneado a otro golem Ah, espectacular, gente Me gusta Me gusta la idea de vivir ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Pero qué es esto! Pero 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 ¿Qué es esto? La reunión del pueblo Gitano Otro golem aquí Nada, locura La idea va a ser Vivir aquí con nuestros aldeanos ¿Qué casa utilizamos como almacén? Me voy a agenciar esta Vale, voy a empezar a dejar cosas Eso para empezar Y las camas Debería ponérselas en otro sitio Porque los aldeanos al final las usan De hecho Ya que estáis aquí Juntos como monos Tomad Os dejo esto Me voy Haced lo que queráis No me hago responsable Vale Vamos a hacer pan como locos Pues ahora ya tenemos comida Un ratito Para despreocuparnos Es que hay un montón Es que es una aldea Súper, súper grande Tío Molaría hacer como una muralla Tío Alrededor de todos ellos Y aquí Lo que podemos hacer es Nuestra plantación de caña de azúcar Vale Pues eso por ahí Que vaya creciendo Vale Podemos hacer plantación de bambú También Por aquí por ejemplo ¿Se pueden plantar juntos? Yo supongo que sí ¿No? Vale Lo hacemos así Y tenemos aquí una pequeña Plantación de bambú Que rápido crece el bambú Tío Es una locura No No Me ha robado la cama Tío De repente ahora están todos ocupados No, necesito hacerme una cama Para dormir ¿De verdad? ¿En serio? ¡Eh! Pero tío Hasta el herrero tío Hasta el herrero Fijo que está durmiendo Voy a tener que levantar a uno Joder Nada, es que está todo pillado Venga, lo siento señor granjero Se va usted A la mierda Vale Vamos a empezar a tradear un poquito Vale A ver, ¿qué más? Me estás dando esmeraldas gratis Porque este trigo Te lo he robado a ti amigo ¡Oh! Este tradeo es espectacular La tarta de calabaza Es de las mejores comidas del juego Así que nice Y el Belayer Outpost A ver que se cuece Vale, no quiero que me empiece a trackear Así que voy a pasar así como Como de refilón Vale, esta zona para allá es bastante bonita también Tenemos ovejas Tenemos más desierto para allí Vale, me gusta la zona en la que vivo La verdad, ¿eh? Juegos con seguidores Perdón por preguntar tanto Nada, hombre De eso se trata el directo Sí, los lunes Es el día del suscriptor Juego con suscriptores Duos o lo que sea Bueno, el juego que ellos quieran también Porque no es el juego Fortnite Y hay días que podemos hacer También partidas Customs o privadas Con seguidores Vale, vamos a seguir pillando madera Vale, en breves vendré a mejorarte el huerto ¿Vale, colega? La mejor granja es la de abejas Están guays Están guays No sé si lo sabías Pero si las haces en el end Son más eficientes ¿Por qué? Porque las abejas solo trabajan de día Y en el end es siempre de día Doscientos de IQ, amigo Pítalos con espada Convulsiono Perdón Anda, mira Doscientos de IQ, amigo Es que estas cosas son las que se me olvidan, tío Perdón, perdón, Abelardo Te pido disculpas Lo siento, Abelardo Vamos a hacer aquí la zona de hornos Vamos a hacer ya todos los cofres que podríamos necesitar Lo voy a hacer así porque me gusta como queda ¿Vale? Y estos cofres no se pueden abrir Pero no os preocupéis Porque luego estos bloques los cambiaremos por slabs Y todo el mundo contento Vale, y ahora vamos a hacerlo simétrico Vamos a optimizar el espacio a tope ¿Vale? Vale Pues zona de hornos Vale, vamos a dormir Y ahora vamos a por todo lo que falta Básicamente Mirad, el copper Vale, claro Ahora he desbloqueado las recetas de copper Vale, cuando tenga nueve A ver, ¿cómo funciona esto? Esto es un bloque ahora de copper, ¿no? Ah, no, no se hace con nueve Se hace con cuatro Oh Hostia, mola, eh ¿Se puede descraftear? Sí, vale A ver qué me sale aquí con el copper Porque esto es nuevo, ¿vale? Yo del copper no tengo ni idea Lightning rod ¿Esto qué es? Ah, un pararrayos Ostras, pues mola, tío Lo pones en un área no queman las cositas Oh Lo bueno es que en desierto no hay tormenta Me gustaría hacer el stone cutter Vale, ya tenemos el stone cutter Vale, el stone cutter Podemos hacer aquí una zorra también de mesas de trabajo Mira, lo voy a poner aquí Y listo Vale, entonces cojo esto Y hacemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Vale? Y a esto es a lo que me refería, gente Ahora esto lo pongo aquí De esta manera Y tenemos movilidad igual Y mucho mejor acceso a estos cofres de aquí abajo La mega plantación de bambú, gente Y así nos olvidamos de picar carbón Y de todo Pues hasta aquí Hombre, hasta aquí yo creo que está bien, ¿no? Y así podríamos hacer la muralla por aquí Lejos de esta zona Para que los aldeanos tampoco se vayan mucho Me molaría que fuese una muralla Locha, decorada Vale, pues vamos a ampliarlo Hasta aquí, venga Que haya un poco de margen también Y vamos a empezar a ponernos a producir bambú Como si no hubiese un mañana Vamos a ser los exportadores de bambú Número uno Y ya está, no tengo más Vamos a intentar hacer una villa bonita, ¿vale? Y luego irla modificando Poquito a poco Claro, porque lo que podríamos hacer aquí Vale, mirad Vamos a hacer unas escaleritas, ¿vale? Vale Y aquí lo que podemos hacer Cambiar el techo por slabs No tiene más Vale, pues cambiamos todo el techo por slabs Queda por arriba, queda igual Y por aquí ganamos espacio y perspectiva Y poder abrir estos cofres Que siempre viene bien Incluso podríamos poner cofres aquí Que ya sería lo máximo de locura Bueno, no sé, eso ya lo veremos A medida que vayamos necesitando más cofres De momento tampoco necesito más cofres Vale, bambú ¡Franchesco Virgolini! Se me ha roto la espada, tío Vale, pues vamos a completar esto Como locos Creo que nos hemos pasado un poco, ¿eh? Pero bueno Más vale que sobre Que no que falte Y vamos a ir empezando a delimitar Lo que sería La barrera Y entonces luego Todo lo que haya dentro Lo iluminamos Para que dentro no aparezca Ningún tipo de mob Y así tenerlo listo Voy a empezar A delimitar El límite de nuestra aldea Vamos allá Vale, pues aquí es donde vamos a hacer la entrada Luego esto vendrá por aquí Vale, voy a delimitar por el otro lado Vale, ya no tengo más Ya me parecería un insulto incluso tener más A ver, mi idea es hacerla también como de estos bloques, ¿vale? Para hacer un muro Lo que podría hacer aquí Es una máquina voladora Que me recoja todo esto Eso sí que estaría bien Pero bueno Vale, así ya vamos delimitando un poco todo Y lo suyo sería empezar ya a hacer alguna que otra granja Y ahora lo que habría que hacer también es Ordenar los cofres Vale, nos vamos a dormir Eso es lo primero Oh, que pereza me da Ordenar los cofres Vale, vamos a ver Minerales Vale, ahora ya tenemos todo ordenadito Y cómodo Y lo que me apetecía hacer hoy era enseñaros las nuevas cuevas otra vez Más que nada porque han puesto un nuevo bloque Y los ores, o sea, los minerales tienen una nueva textura Así que nada, quiero probarlo Vale, y hoy lo que quería hacer chicos Era chetarme un poquito, ¿vale? Y ir al nether Antes de ir al nether debería hacerme pues dos espadas Y ahora nos vamos a preparar para ir al nether, ¿vale? Pero antes voy a recolectar un poquito todo esto Y hacer la muralla que hay que hacer Voy a ir a por netherite después, ¿vale? Me apetece chetarnos y cuando estamos bastante chetados ya empezar a hacer mini granjas El netherite es un mineral que lo combina con el diamante O sea, es más, es mejor que el diamante O sea, si te mueres en lava tu armadura no se va a quemar ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en hardcore Y si me muero da igual que la armadura se queme o no Porque si me muero me morí y se acabó Vale, me voy a hacer un montón de comida Para no tener que preocuparme Y no sé qué hacerme con los diamantes Pechera y perneras creo que me lo tengo que hacer Sí o sí, ¿vale? Claro, me da justo para full armadura Y son dos diamantes y un libro Entonces dos diamantes me sobraría Para lo mejor para una espada O es que estoy pensando, gente Vamos a ir por partes Vale, mirad, os voy a enseñar a hacer Bueno, muchos esto ya lo sabréis Pero a lo mejor otros no Lo que pasa es que, claro El portal molaría tenerlo dentro de la zona de casa Y hacerle alguna decoración o algo Entonces lo que voy a hacer es esto de aquí Y esto de aquí, así, ¿vale? Vale, y ahora con la arena que hemos pillado Vale, creo que así ya estaría Vale, así y así Así y así Sí, con esto ya estaría, ¿vale? Y lo que hacemos básicamente es esto Y así no tenemos por qué picar la obsidiana, ¿vale? Lo vamos haciendo con cubos de agua Y cubos de lava Entonces vamos a hacer así Y vamos a hacer así Y vamos a hacer así Y así Y ahora así Y así ¡Olé! Vale, pues ya tenemos portal hecho Y ahora lo que voy a hacer es Picar estos cuatro obsidiana que tendríamos por aquí Y vamos a hacer ya la mesa de encantamientos Que la mesa de encantamientos, chicos Es súper importante para chetarnos Para avanzar Para todo, básicamente La vida Vale, tres por aquí Y cuatro Y necesitamos un libro Que para eso necesitamos bambú Es que mirad Vamos a ver los nuevos soles, tío Es que no me gusta, tío Lo prefiero mil veces como estaba antes, ¿eh? No sé vosotros Anda, mirad ¡Oh! Vale, pues tenemos aquí una cueva que explorar Aquí veis la textura del carbón nuevo Ya el carbón no me desagrada del todo Vale, esta cueva la podríamos explorar en algún otro momento, la verdad Y ahora la mesa de encantamientos Que se hace así Así Y así Y ahora tenemos que buscarle un sitio bueno a la mesa de encantamientos Vale, lo que pasa es que, claro Para el tema de la librería vamos a necesitar muchísimo cuero Porque necesitamos muchísimos libros Entonces, las vacas me urge que se pongan como locas Vale, protección uno Protección uno Venga Pues ya vamos un poquito más equipados, gente Nick, lleva oro, tradea con piglins Vale Me parece una buena idea Voy a llevar 18 Vale, y me hace falta un mechero Tengo grava Vale, hay que buscar grava, gente Vale Vamos a ir por aquí Que es por donde habíamos ido antes Grava Bien Pues venga Ahora, con esto y un bizcocho Nos hacemos un mechero Y nos vamos al nether Mirad, la barrera funciona A ver, ¿puede atravesarlo? No, no puede Nice Vale, y venga, ya está Nos vamos al nether Que va siendo... Oh, shit, amigo Estamos aquí esperando Vale, y tenemos una cueva Vale, voy a iluminar esto rápido Porque de aquí pueden aparecer bichos Salir hacia arriba Y reventarme todo el tema de los aldeanos Y eso sí que no me gustaría Yo voy a cercionarme De que no pueda parecer nada hostil Espero que... Hola, tú Hola, tú No Se ha caído hasta aquí, tío ¿Qué dices? Que se ha caído todo Porque esto era una cueva Y se ha quedado un poco descolgando esto Vale, vámonos al nether Recapó la tontería Eso a lo mejor... No te creo No te creo que aparecemos en un Soul Sand Valley, tío Que es de los biomas más difíciles del nether Y yo llevo tiempo desentrenado Vale, tenemos una Ghastir y Pólvora Pero por aquí nos movemos más lentos que la mía Vamos a poder decir Hemos tenido que aparecer en este bioma, tío Que es de lo peor A ver, el hueso está bien El hueso siempre está muy bien Ostras, suena como... Suena así Vale, de momento voy a pillar cuarzo Y poco más Voy a pillar Soul Sand también Vale, aquí hay Piglins Vale, ahí empieza... Buah Los Piglins pueden dar netherite No Pero te pueden dar unas botas de Soul Speed Y teniendo en cuenta el comienzo que acabamos de tener Yo creo que puede ser una buena opción Intentar pajar y tradear con esa gente ¡Oh! Bien Cambia aquí un poquito el bioma Vale, lo que pasa que Lo que voy a hacer es poner esto aquí Para saber que luego tengo que subir por aquí Porque si no, no me voy a acordar Vale, a ver Voy a pillar de esta madera Eso lo primero Y debería pillar para plantar esta madera Espero que no me ataque nada raro Vale, no, es que... Vale, no, 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 no Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo No me hagáis nada ¡El casquete, boludo! Soy... ¡No! ¡Soy de los tuyos! Me ha quemado, eh Si tienes una parte de oro No deberían atacarte Ahí se complica No, ya está, ya está, ya está Igual ahora... ¡Ay, la pu... No, 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 no Tienes agua en el inventario No se puede poner agua en el nether, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! Que viene este muy enfadado ¡Este tío! ¿Me quieres disparar? ¿Me quieres disparar también? ¡No es que de verdad! ¿Qué haces? Mira, mira, mira lo que te hago Toma, baja del jajito Venga, hasta luego Dos tiempos Y para tu casa Vale, pillosetas de estas Pillo glowstone Mira, cuero for free Wow, eres bueno en combate A ver Si no quieres morir A veces hay que utilizar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Ah, técnicas Y menos mal que me he chetado con la armadura Que si no Vale Pues lo que tenemos que hacer ahora, chicos Es encontrar un bastión O una fortaleza ¿Qué haces tú, cara de pito? Ahora corres, ¿no? ¿Vienes tú, muy valiente? Venga, señor Buen hombre Tome usted Un lingote de oro Venga A deme usted con lo que le plaza Vale, una fire charge Puede ser útil Más cosas, por favor ¡Oh! Las botas Me ha dado las botas Sol speed 1 ¿El yunque cuánto cuesta? No, no me da para un yunque Para juntarlas Mira que eres pesado Que te vas a morir ¡Te vas a morir! ¿Cuánta vida tiene? Son tres bloques y cuatro lingotes No, son cuatro bloques y tres lingotes ¡Oh! Vale Aquí puede haber bastión, ¿eh? Son cuatro bloques, cien por cien Me falta un bloque aquí Y luego aquí tres Vale, tenéis razón Me callo la puta boca ¡Oh! 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 ¡Oh, sí, bro! ¡God damn! Mi bioma favorito Vale, una cosa convence a la otra Seré un inútil crafteando ¡Wow! Voy loco Voy loco por la soul sun Voy loco ¿Eso es el bastión? No, eso es un portal Eso es una estructura que puede salir también Que se puede generar Que es como un portal Una ruina, ¿vale? De un portal Y este es mi bioma favorito Como el que acabamos de pasar Pero con los árboles azules Y salen endermans Como veis también No me he traído grava Eso hace que bajar ahí Sea más difícil que de costumbre Pero yo soy un chico Que tiene sus recursos, ¿vale? Esto me está dando un miedo O sea, me está dando un miedo Que no os imagináis El miedo que me está dando esto Que es la bastión O como se escriba En el nether Hay varias estructuras, ¿vale? Y el bastión Es como una fortaleza Eh... Protegida Y custodiada por los piglins Y la nether Eh... Fortress O la fortaleza Es una fortaleza Donde puedes encontrar también Otro tipo de loot Y bueno Otras cosas, ¿vale? Está también bastante, bastante bien Haz un waterdrop, hombre ¡Que no se puede poner! ¡Agua! ¡Pesado! Casi cuela, dice El tonto ¿Vale? Esto va a ser peligroso Pero no va a pasar nada ¡Me voy a matar! ¡Que me gustó! ¡Wii! ¡Wii! Nada Controladísimo, gente Espectacular Ahora me puedo tirar aquí Y bueno, como veis Pues es una zona En la que se genera un portal Que tiene obsidiana Estos bichos Molan muchísimo No, 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 no Te veo las intenciones Te veo las intenciones Y no me gustan tus intenciones Dame Eh, sí Esto lo quiero Quiero la magma cream Vale, vamos a matar a estos bichos asquerosos Venga, adiós Y estos estaría bien Tener una sadel Porque estos con una sadel Y una caña de pescar Puedes ir por la lava con ellos Y a lo mejor Es la solución Que debería hacer, eh ¿Qué es eso? ¡Oh! Si voy y lo mato ¿Lo podré montar yo? A ver ¿Dónde está el bicho este que acabo de ver? ¡Hola! Aquí Vale Ya no salgas de aquí No, 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 no No, no, de verdad De verdad Quiero que lo veáis Quiero que reflexionéis Y saquéis vuestras propias conclusiones De verdad, de verdad Ahí Sí Sí Ahí estás perfecto Sí, sí Claro, sí Esto da asco, amigo Causa rechazo Es desagradable Porque no tiene articulaciones Porque si no Te atacaría Te mordería el cuello No, no, no Quédate ahí, quédate ahí Oh yeah, baby No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Oh yeah Oh, oh Vale, vale No puedo hacerme una caña Necesito hilo, tío Guay, ahora lo peor es que me voy a bajar de aquí Y me voy a quemar, ¿verdad? Vale, no Necesito la caña, tío Porque este ya tiene la saddle puesta Pero para que vaya a donde yo quiero que vaya Necesito la caña A ver, amigo No No Voy a ir por arriba, gente Vamos a hacerlo inteligente A ver, que yo solo quiero encontrar una fortaleza Ya está No es muy difícil Vale, por aquí mejor Vamos así Es una zona complicada para moverse Pero bastante más asequible, yo creo Voy a intentar pensar algo, ¿vale? Voy a intentar pensar algo No sé si esto va a servir, ¿eh? Si me salvo de esta Puede ser una locura ¿Tengo la barca en el inventario? No Ya está, no me he muerto Lo he pasado mal, ¿eh? A ver, os lo comento para lo que no lo sabéis, ¿vale? Hay un pequeño bug en Minecraft Yo por eso salgo y entro del juego a veces Porque justo cuando acabas de entrar al mundo Tienes como un pequeño periodo de invencibilidad, ¿vale? Entonces esto se puede aprovechar para salirte y volver a entrar como acabo de hacer Y no sufrir daño Que sí, que hubiese muerto Probablemente Que si hubiese acabado la serie y no hubieseis tenido más entretenimiento en Minecraft Pues también Así que estamos todos juntos en este mismo barco, ¿vale? Si yo hago trampas, no es para no morir Es por vosotros también, ¿eh? Vale, por cierto Me estoy yendo absurdamente lejos Aquí nadie ha hecho trampas Bien, bien, bien Uy, va Ah, estoy chetado, amigo Uy, uy, uy Dos, 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 dos Contra dos igual ¡Ay, va! Ahí sabía que no me moría Pero igualmente me la he jugado, ¿eh? Me gustaría encontrar un bastión No me voy a ir del nether sin encontrar una fortaleza Porque quiero encontrar una fortaleza para tener nether ward Y no tener que venir aquí nunca más en la vida Así que a ver cómo sigue Uh, va Era un salto difícil Quiero ver cómo sigue esto Porque vaya, yo quiero encontrar ahora una fortaleza Pero bueno Podría conseguir toda la netherite que hace falta para hacerse ¡Oh! Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vámonos Uh ¡Suscríbete!